Mi gente de Tendencia Internacional y en esta oportunidad me acompaña Marisol Rodríguez diciendo presente por supuesto en los nuevos emprendimientos, las nuevas aperturas y el crecimiento del músculo económico en el país. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Tendencia Internacional, perfecto, yo estoy ahí presente, me encanta. Muy bien mi corazón, súper feliz de estar nuevamente aquí en esta apertura de la tienda número 14 de Mango Bajito, la cuarta de Caracas. He tenido la gran oportunidad de trabajar con ellos desde ya hace más de 12 años. Aperturé la primera tienda aquí en Caracas, ya hemos aperturado varias a nivel nacional y las que están por venir. Esta es una empresa de trabajo, de familia, que ya tiene casi 20 años en el mercado venezolano y que ha seguido creyendo, a pesar de todas nuestras vicisitudes, sabemos de que Venezuela siempre va a ser una gran oportunidad y siempre va a valer la pena creer en ellos y ese es el caso de todos los que emprenden hoy día aquí en Mango Bajito. Claro que sí, me encanta que estés diciendo tú presente porque es una manera de respaldar este tipo de esfuerzo, sobre todo en la actualidad que sabemos la situación no solo del país, sino mundial. Mundial, mundial. Requiere totalmente, requiere un gran esfuerzo y me encanta que estés diciendo presente y que seas tendencia en todos estos emprendimientos y estas personas que merecen nuestro apoyo porque además lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es sumar, seguir creyendo, seguir sumando y apostando. Yo creo que por supuesto invites a toda la gente de Tendencia Internacional que vengan aquí y no solamente a esta tienda, sino a todas a disfrutar de Mango Bajito. La invitación es que nos vemos aquí, a mí me agradan mucho durante estos próximos dos meses para ir comprando cositas de Navidad maravillosas, Mango Bajito del Recreo, está increíble y lo mejor es que se te pasa el tiempo volando.